¡Ey! Seguimos en historias de éxito en Onda Digital Televisión y ahora le vamos a dar la bienvenida a nuestro amigo Marco. Está con nosotros Marco para que nos cuente un poco sobre su historia de éxito, algo importante para usted, señor ama de casa, amigo que nos escucha, porque la vida siempre es importante conservarla y sobre todo si es salud, si nos hacen la vida fácil, ahí está Marco, vamos a conversar con él un poco. Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a Onda Digital Televisión. Hola Joey, ¿cómo estás? Gracias por darme este espacio para contarte sobre mi emprendimiento. Muy bien Marco, cuéntanos, ¿de qué trata el emprendimiento que tú tienes? ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en el mercado? Bueno, mi emprendimiento es algo parecido a lo que hacen los corner shop, en comprar, desinfectar y enviar delivery sus productos. Más o menos la empresa que tengo nos dedicamos al tema de alquiler de autos y a raíz del tema del COVID tuvimos que reinventarnos hace un par de meses y nos dedicamos a todo este tema que es delivery, desinfección y compra. Claro, es importante ese tema del delivery porque le ayudas a las personas a que se queden en casa y puedan tener todos, como si fuera en una bodega, solamente con alzar el teléfono, ¿verdad? Claro, lo que hacemos nosotros en sí es agarrar y salir por estas personas que no pueden en este momento salir, personas de la tercera edad, personas que tienen niños a cargo y que no pueden ir a un centro comercial por el tema de las leyes que ha dictado el Estado y además también para su protección porque en ese momento lo que estamos viendo es que los mercados tienen altos tasas de contagio. Entonces, lo que hacemos nosotros es ir por ellos y también de esa forma descongestionar un poco todo este tema, ya que ahorita hay largas colas para entrar a mercados. Entonces, vamos y hacemos cinco, seis, siete pedidos que en sí serían siete personas que estuvieran haciendo una cola por nosotros. Claro, eso es importante señalar, Marco. Están un poco ayudando a las personas a que se queden en casa. Pero tú sabes que las personas son un poco exigentes. Las amas de casa trabajan con ciertos productos y de repente son un poco exquisitas en hacer sus cosas en el mismo mercado, ¿no? Cuéntanos, ¿con qué productos ustedes trabajan? ¿Qué tipo de productos? ¿Tienen frutas? ¿Tienen verduras? ¿Tienen abarrotes? ¿Carnes? ¿Qué es lo que realmente ustedes, con qué productos trabajan? Nosotros trabajamos con todos los productos que venden los centros comerciales grandes. No te digo las marcas por no ser de publicidad, pero trabajamos en sí con todos los productos. Las personas nos envían una lista por medio del WhatsApp o por medio del Facebook y nosotros corroboramos esa lista en la página web. Vemos los precios, podemos ver variedades. Si es el tema de arroces, podemos encontrar diferentes marcas, diferentes variedades, tamaños. Entonces, nosotros lo que le ofrecemos al cliente es diferentes tipos de opciones que él puede escoger. Ya cuando el cliente ya nos ha entregado la lista, nosotros ya hemos corroborado y ellos ya han aceptado el pedido. O sea, ya saben qué pedidos son los que van a pedir. Entonces, nuestro equipo va y lo compra, lo lleva a un almacén donde estamos trabajando y los desinfectamos. Justamente esa era la pregunta que te iba a hacer. Ahora, bueno, muy bien, tienen los productos ya necesarios, todas las líneas de productos que ustedes puedan tener, pero ¿cuáles son los protocolos de sanidad que están llevando para que los productos puedan llegar a casa con todo el protocolo posible? Sí, estamos utilizando todos los protocolos que nos pide el MinSA. Mamelucos, guantes, guardapolvos, viseras para no poder tener contacto, unos guantes especiales para no poder tocar los productos con los que desinfectamos. Tenemos máquinas para sellado. Como ahí estamos viendo una imagen, tenemos una máquina que es para sellar las bolsas para que después de la desinfección el producto no se contamine durante el traslado hacia los domicilios. Igual nuestro personal que tenemos, que somos cuatro personas, estamos trabajando con todos los protocolos, tanto en la compra, en la desinfección, como en el delivery. Ahí podemos ver alguna imagen de nuestro personal de reparto que va totalmente cubierto para no tener ningún contacto con las personas a las que lo vamos a entregar. Claro, eso es importante, ¿no? Entonces, ustedes trabajan, no, digamos, no hacen el delivery a través de un tercero, sino lo hacen ustedes mismos y tienen mejor control. No, nosotros mismos tenemos nuestro auto. Lo que pasa es que nosotros nos dedicamos alrededor de hace dos años al tema de alquiler de autos. Sí, sí me decías. Pero a raíz del problema de la coyuntura que está pasando sobre el COVID, entonces tuvimos que paralizar toda nuestra flota y tenerlas en unas cocheras. Entonces, ya hace dos meses el Estado reabrió el tema del comercio electrónico. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es que nuestros autos puedan salir y trabajar de esta forma en el tema del delivery. Todo nuestro personal son personal que ha trabajado constantemente con nosotros, son choferes que han trabajado con nosotros anteriormente. Es importante. Entonces, un poco como que se han reinventado a raíz de la coyuntura y siguieron avanzando, no se han quedado, ¿no? Ahora, claro, esto es importante el tema del delivery porque es parte de la coyuntura y ayuda a las personas a quedarse en casa. Ahora, cuéntanos, ¿los costos cómo van? Igual que el mercado va un poquito más arriba porque también llegan a casa con todo el protocolo de salud. Cuéntanos, ¿cómo van los costos? Mira, nuestra tarifa es única. Nosotros no cobramos por el tema de la distancia. Nosotros cobramos tarifa única que es 20 soles solamente por el delivery. Nosotros no cobramos por el tema de las compras ni el tema de la desinfección. Ese es un tema, un adicional que nosotros estamos dando a los clientes. Porque nosotros no solamente queremos comprar y llevar. Lo que pasa es que la mayoría de clientes reciben el pedido, reciben los productos de los deliveries tradicionales y tienen que, en su domicilio, tener que desinfectar cada producto para poderlo ingresar, para poderse proteger. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es desinfectarlo por ellos y entregárselo ya desinfectado en bolsas selladas para que el cliente, lo único que tenga que hacer es desinfectar la parte externa, ingresarlo a su domicilio con toda seguridad y poderlo utilizar. Pero nuestro costo es único, solamente son 20 soles. El cliente nos envía una lista de sus productos y nosotros corroboramos los precios en la misma página web de estas tiendas. Y el mismo precio que nos vende la página web es el mismo precio que se lo vendemos al cliente. Nosotros solamente cobramos por el tema, como te digo, del delivery, nada más. Y es precio único, tarifa única a nivel todo Lima. Al principio solamente nos posicionamos en la parte norte de Lima, que eran Los Olivos, San Martín, Tomás. Pero al darnos cuenta de que este problema estaba atacando todo Lima y que en todo Lima la mayoría de personas tenían este problema, entonces lo que tratamos fue de ampliarnos. Y ya que tenemos cinco unidades ahorita disponibles, entonces cada unidad la enviamos para cierta parte. Una unidad va para la parte este, la otra unidad va para la parte sur, la otra unidad se encarga de Miraflores, San Isidro, Surco. Y todas nuestras unidades cuentan con los protocolos que nos está exigiendo el mismo. Muy bien, algunas preguntas que tenemos acá a través del WhatsApp de Onda Digital Televisión nos indican a ver el tema de pagos. ¿Cómo lo están manejando? ¿Es dinero en efectivo? ¿Pueden hacer pago a través de tarjetas? ¿Qué modalidades tienen? Mira, nosotros contamos con todas las modalidades, en efectivo, tarjetas débito, tarjetas crédito. Pero a raíz de este tema de los robos que están sucediendo a los delivery, a todos los clientes lo que estamos tratando de hacer es de cobrarles de forma de transferencias, de pagos por internet, pagos Lean o Yape, Lukita. Pero nosotros, o sea, tenemos todos los medios para poder cobrar. Que creo que es mejor, ¿no? Porque también no tocas mucho el dinero, evitas contaminarte, ¿no? Y entonces el tema digital es más rápido también y más seguro. Claro. Nosotros no queremos tener que, tendríamos que esperar que la persona reciba su producto, vea el producto, observen de que esté todo completo para recién poder pagarnos. Entonces lo que nosotros hacemos es le entregamos el producto al cliente, el cliente en su domicilio, revisa el producto, si ve que todo el producto está conforme, le enviamos por medio de internet el pago Link, que es una forma de pago en este momento, para que ellos puedan hacerme, o le enviamos un código QR, o le enviamos nuestro número de Yape o de Lukita, y de esa forma él, desde su comodidad, ya nos puede transferir con total tranquilidad y seguridad. Qué bueno, qué bueno. Me indicabas entonces que están llegando prácticamente a todo Lima. ¿No hay problemas con algunos distritos? Bueno, hasta el momento no hemos tenido ningún problema con ningún distrito. No nos han pedido desde muy lejos, más bien nos llaman mucho de provincias, nos llaman mucho de Tarapoto, nos llaman mucho de Piura, de Trujillo, preguntándonos si es que ya estamos llegando a Lima, si es que allá ya se cuenta con ese servicio y todo, pero por el momento estamos en todo Lima Metropolitana. Nuestras entregas empiezan desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Durante la mañana solamente nos dedicamos a hacer la compra y desinfección y armar cada producto, cada pedido para obligarlos a su domicilio. ¿Con cuánto tiempo? Normalmente nuestro delivery es de 24 horas. ¿24 horas? Recibimos la lista hasta las 11 de la noche y al día siguiente, a partir de las 3 de la tarde, se le programa al cliente un horario para su entrega y llegamos. Entonces, si yo quiero hacer mi pedido, ¿lo tengo que hacer con 24 horas de anticipación? Sí, un día antes en sí. No es 24 horas porque hay clientes que nos han pedido a las 10 de la noche y al día siguiente, al mediodía, ya está su pedido en su domicilio. Ah, qué bien, qué bien. Eso es bastante rápido, ¿ah? Bastante rápido. Y está muy bien. Entonces, es interesante, vamos a volver a mencionar para las personas que recién se conectan con nosotros, el cobro por el delivery solamente es una tarifa plana de 20 soles, que es lo importante, sea la cantidad que puedas pedir, y los costos son de acorde al mercado. Si no vas a encontrar que te cueste más alto o, digamos, un kilo de verduras, un kilo de arroz, va de acuerdo a la variedad y al costo y a las marcas, están de acuerdo al mercado, ¿verdad? Claro. Depende de la tienda en sí donde ellos lo piden, porque hay clientes que nos piden en una tienda y tiene un precio, hay clientes que nos piden en otra tienda y tiene un precio. Lo único que tiene que saber el cliente es en el tema de las limitaciones que nos pone la tienda, porque hay tiendas que por el momento nos están vendiendo solamente una bolsa de arroz o dos aceites. ¿Para qué? Para no desabastecer a las demás personas que están comprando. Entonces, ese es el único límite que nos da la tienda. Pero si es que la tienda tal tiene una promoción de arroz, esa misma promoción se la estamos dando al cliente. Nosotros en sí nos queremos dedicar solamente al tema del delivery. Nosotros no queremos ganar en el tema de la sinfección, en el tema de la compra. Ese es el plus que le estamos dando a los clientes para que se queden en casa. Nosotros estamos tratando de que las personas no se contagien del COVID, que estén en su casa tranquilos, no tengan que hacer colas, que no tengan que exponerse las personas de la tercera edad. Importante lo que dices, Marco. Es importante no solamente pensar en el negocio, sino también en la salud de tus clientes, en la salud de las personas que van a llamarte y que van a confiar en ustedes. Eso es importante también. Bien, qué bueno, qué bueno. Entonces, ahora lo que te voy a pedir es que me indiques números telefónicos, cómo los ubicamos para poder hacer nuestros pedidos y en qué horario. Nuevamente, reiteranos, por favor. Bueno, nos puedes ubicar por WhatsApp al 923-522-372 o nos puedes ubicar por WhatsApp al 923-522-372 en cualquier horario desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Igual si nos llaman más tarde, nuestro personal apenas se levante, va a contestar sobre su lista de productos. Bien. O nos puedes ubicar también por WhatsApp con arroba Lancor. Muy bien. Y en el tema del Facebook también están, ¿verdad? Como Lancor. Sí, estamos en el Facebook como Lancor. Ahí pueden ver, en el Facebook pueden ver nuestro proceso de desinfección, nuestro proceso de entrega, pueden ver todo el proceso que estamos utilizando, pueden ver el protocolo del MinSA que nos está exigiendo, los mamelucos, los guantes, cómo es el tema del sellado de productos, de la limpieza de los productos. Pueden ver ahí el tema de los autos, cómo va el personal de reparto, para que los clientes se sientan seguros. No desconfíen de nosotros de que no hacemos la limpieza o que no hacemos la desinfección como debe ser. Igual, cualquier cliente nos puede llamar al mediodía y pedirnos un video de la desinfección de su pedido. Nosotros contestamos las 24 horas. Especialmente yo estoy todo el tiempo en el tema de la desinfección y de la compra. En el tema del reparto, sí, no, pero todos los clientes, al momento de la entrega, les toman una foto con el dedo arriba, señalando de que su pedido ha llegado de buena forma. Que está todo conforme, que está todo conforme. Está bien, perfecto eso. Entonces vamos a revisar el Facebook, que es muy importante. Entonces ahí vamos a poder tener toda la fotografía, la forma de entrega, con toda la confianza del mundo y poder marcar los números telefónicos para poder tener nuestros productos a casa y no exponernos con estar saliendo al mercado donde nos podemos contagiar. Gracias, Marco, por estar con nosotros. Gracias por confiar en Cuenta Digital Televisión. Y gracias por seguir también apoyando a muchos peruanos a no salir de casa y a continuar con esta cuarentena que tenemos que tenerla, ¿no? Porque todavía esto va a continuar unos meses más de repente. Sí, lo mejor es que las personas se queden en casa, no salgan, en especial las personas de la tercera edad, en especial las personas que tienen niños, que se queden en sus casas y que mediante este sistema puedan tener cualquier producto que ellos desean en sus domicilios. Entonces, pueden comprar ropa, pueden, no solamente es el tema de abarrotes, también es el tema de ropa, zapatos, cualquier cosa que se venda en los centros comerciales, lo pueden pedir, chequeamos el precio y como les digo, lo compramos y se lo llevamos a su domicilio. Qué bueno, importante entonces lo que acaba de señalar, también entonces también el tema de vestimenta lo pueden encontrar en la Corro. Muy bien entonces, Marco, gracias por estar con nosotros, un gran abrazo, que tengas una muy buena noche y estamos en contacto como siempre. Gracias a ti, Joey, gracias por darme esta oportunidad de poderles contar mi emprendimiento. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con más. Gracias Marco, un abrazo, cuídate. ¡Gracias!